Esta fórmula que vamos a ver ahorita en la pantalla, la podemos llamar la fórmula para el éxito en la vida. También cuando somos líderes de un equipo, es la fórmula para lograr resultados a través de las personas. Y tiene que ver con siempre tener un tener fuerte, jalador, un sentido de propósito, una visión de a dónde vamos, metas en la vida o metas en el equipo. Y también luchar cada uno de nosotros en nuestro equipo por sentirnos orgullosos por el trabajo que hacemos. El trabajo que ustedes hacen en una compañía de seguros es una actividad que tiene un alto valor social. Ustedes están permitiendo que la gente, cuando es cliente nuestro, reduzca sus riesgos, tenga menos complicaciones en su vida, en sus negocios. Entonces tenemos que ver el valor profundo de lo que hacemos para estar motivados, enfocados. Entonces, lo primero que tenemos que tener para ser exitosos y como equipo también es un tener claro. La segunda parte es el hacer. ¿Cómo hacemos las cosas? Los procesos, el control, la ejecución, con orden, con disciplina, tratando de no estar todo el tiempo apagando fuegos, sino también ir trabajando hacia un trabajo sistemático y con un volumen de actividad suficiente. Entonces, para lograr el éxito individual y como equipo, es un tener fuerte y jalador, como digo yo, un hacer consistente que va mejorando. Pero todo nace del ser, todo nace de lo que tenemos en la cabeza y en el corazón, de la mentalidad compartida que vamos sembrando. De eso se trata Fer y Valeria, en el fondo, el lograr una transformación. Somos seres humanos que lo que hacemos y los resultados que tenemos tiene que ver con nuestros modelos mentales y nuestros paradigmas. Entonces, por donde hay que trabajar para lograr un cambio sostenible es a través de la forma en que pensamos. Y yo no estoy sugiriendo que vayamos a volvernos clones, todos igualitos, cada cual es diferente, pero sí que establezcamos un cierto nivel de mentalidad compartida dentro de nuestra organización. Que todos honremos los valores, comprendamos los valores, seguramente alrededor de honestidad, alrededor de integridad, de responsabilidad, los valores que todos en el fondo tenemos en Latinoamérica, que tenemos que ensamblarlos y ponerlos a funcionar como un elemento formativo de unión y de orgullo en la organización. Entonces, el éxito en la vida y el éxito de los equipos de trabajo y el liderazgo en el siglo XXI es ser multiplicado por hacer igual a tener. Si en este momento están presentes personas que tienen gente a su cargo, que estoy seguro que será así porque estamos bastantes ya, nunca se olviden. Ustedes tienen que darle a su equipo un tener fuerte, permanentemente brillante para ellos. Siempre estar trabajando en el hacer, pero ustedes como dueños de sus equipos tienen que lograr que el hacer operativo lo lleve su equipo y lo lleven los sistemas de trabajo para que ustedes tengan tiempo de trabajar en el ser individual y grupal de sus equipos de trabajo. Entonces, esto del hacer que vemos aquí es muy importante. Eso es jefatura. El liderazgo está en darme tiempo y no tener miedo de entrarle a la parte de las emociones, a la parte de los valores y crear esa mentalidad compartida que facilite el trabajo. Si yo como líder no trabajo en el ser, solamente chicoteo, chicoteo, chicoteo en el hacer, quito el chicote y todo regresa a lo anterior porque nada ha cambiado en la mentalidad de mi equipo. Entonces, créanme, la transformación de largo plazo es ser multiplicado por hacer igual a tener.